Amigas y amigos hípicos, bienvenidos a una nueva edición de su variedad hípica. Una presentación del grupo 757.net, donde usted puede realizar todas sus apuestas con normal tranquilidad y cobrar con mayor seguridad. Esta semana, por cierto, el grupo 757 estará presentando novedosas ofertas para sus jugadores, los cuales pueden ubicar a través de todas sus redes sociales. Ingresen y pueden determinar cuáles son las condiciones de estas ofertas que presenta esta semana el grupo 757. Comenzamos. El pasado domingo se disputó el clásico hipódromo nacional arrinconada grado 1, el primer paso de la triple corona de yeguas. Una victoria aplastante para la yegua mi querida Egma, que de acuerdo a lo demostrado no parece tener enemiga entre las de su sexo y generación. Cuando menos pareciera tener asegurada la triple corona de esta yegua, ya que las enemigas resultaron impotentes al lado de esta yegua entrenada por Ramón García. Fue el triunfo clásico número 168 para el ara La Orleana, que ocupa el séptimo lugar entre los aras mayores ganadores de clásicos en la historia de la hípica venezolana. También el domingo el de Freud logró una fácil victoria en el clásico ejército nacional bolivariano grado 2. Está tan sobrado este caballo que se le vino de punta a punta. Veremos ahora si lo correrán en el clásico fuerza armada. Esta semana se disputará el día domingo el clásico José Antonio Páez, primero de la triple corona nacional con cabida para machos y hembras. Correrán 10 ejemplares, los cuales pueden ver ustedes en su pantalla, en distancia de una milla. Una prueba bastante pareja y difícil para acertar el ganador. El sábado se disputó el famoso Epson Derby, una de las pruebas más legendarias de la hípica mundial. La victoria fue para el caballo Augusto y Rodín, que se recuperó de su estrepitosa actuación en la 2.000 linea y le dio la razón a su entrenador Aidan O'Brien, quien consideraba que este caballo podía inclusive triple coronarse este año en Inglaterra. No tuvo una buena actuación en la 2.000 linea, pero se recuperó para ganar en muy buena forma el Epson Derby sobre el tordillo King of Steel. Fue la novena victoria para el entrenador Aidan O'Brien en el Epson Derby y una más para el Coolmore, que por cierto envió varias yeguas al Japón para ser servida por Deep Impact, el famoso líder segmental japonés. Una de ellas fue la madre de este Augusto y Rodín y obtuvo varios animales, de los cuales ya han salido. Augusto y Rodín, ganador del Epson Derby, y la llegó Snowfall, ganador de la Epson Oaks, que lamentablemente se les malogró. Nueve ejemplares correrán en el Belmont Stakes este próximo sábado en 2.400 metros. En sus pantallas pueden ver el lote encabezado por el favorito, el campeón Forte. Luego de los problemas que tuvo para no participar y ser retirado en el Kentucky Derby, regresa a esta carrera. Los números le dan efectivamente para llevarse la victoria. En cuanto a National Natural Treasure, el caballo nuevamente no hay velocidad en la carrera. Hay que tener mucho cuidado porque John Velasquez le puede imponer un tren falso de carrera y si lo vienen a buscar tarde, el caballo se le puede ir. A mí me gustaba mucho Angel of Empire, pero el caballo lo van a correr en el Belmont con Gríngolas por primera vez y ya ustedes saben que es un implemento sumamente difícil de pronosticar si le cae bien o mal a un caballo. Por lo tanto, para mí, Angel of Empire, por esa Gríngola, es una incógnita. También está Tappic Trice, que es el caballo galopador, el caballo que tiene pedigrí para llegar a la distancia, el hijo de Tappic, y también la presencia del Miracolo, un entrenado de Antonio Sano, que sería el quinto entrenador venezolano en la historia del Belmont Stakes, en participar en esta carrera. Esta semana se cumplieron 50 años de la victoria del caballo Secretariat en el Belmont Stakes de 1973, ganado por 31 cuerpos en una de las actuaciones más asombrosas que se han visto en pura sangre alguno en el mundo. Secretariat logró la triple corona imponiendo récord de pista en las tres pruebas, tanto en el Derby, como en el Prigness, como en el Belmont Stakes. En el Belmont impuso 144 segundos exactos, que es un récord mundial que aún se mantiene para la milla y media en arena. También esta semana se cumplen los 39 años de la victoria del caballo secreto en el Epson Derby de 1984, una victoria emocionantísima sobre el que fuera el mejor caballo del momento en Inglaterra, el caballo El Gran Señor. Secreto, propiedad de la familia Miglietti, criadores venezolanos, que lo habían adquirido como girling en una baja cifra para lo que costaban los hijos de Northern Dancer en su momento. Y el caballo le dio esta inmensa satisfacción. Fue, por cierto, la última actuación del caballo secreto. Trataron de correrlo una vez más, pero el caballo tuvo problemas y debió ser retirado a la reproducción tras ser sindicalizado por el Calumet Farm. Nuevamente, el aprendiz Emerson Medina. Ahora ganó tres otra vez y ya lleva 26 en lo que va de año. Este muchacho definitivamente se pierde de vista y se ve cada vez mejor sobre los caballos. La semana pasada les hablaba de Omaha Beach y el caballo esta semana obtuvo una nueva victoria a través de su hija Omaha Girl, su tercer producto ganador de esta su primera producción y ya es el líder semental debutante en los Estados Unidos. Tenganlo anotado porque este caballo comenzó muy bien y tiene todo a su favor para ser uno de los grandes sementales de los Estados Unidos en los próximos tiempos. Ha sido todo por esta semana. Les recuerdo ingresar a www.grupos757.net para hacer sus apuestas deportivas, apuestas de hipismo. Esta semana tendrá el Grupo 757 unas interesantísimas ofertas, promociones para sus jugadores. Los invito a ingresar a sus redes sociales y revisar las condiciones de dichas ofertas que les estará dando el grupo esta semana. www.grupos757.net Hasta la próxima semana.